Hola chicos, aquí estoy. ¿Cómo están mis valientes del GD? Les habla la maestra Jimena. Y aquí les voy a mostrar cómo aprovechar los tiempos muertos. Acabo de dejar mi carro, mi auto, a que le hagan un arreglo. Y estoy aprovechando el tiempo. Ellos van a estar como tres horas trabajando en mi carro. Pero yo no puedo perder el tiempo. Así que me voy camino a un Starbucks que está aquí cerca, como a tres cuadras. Y voy a aprovechar de hacer algunas cosas en mi laptop. ¿Ok? Así que si quieren saber qué significan los tiempos muertos, les voy a dejar aquí el enlace. Para que ustedes vean un video de tips, donde explico y donde doy consejos cómo aprovechar sus tiempos muertos. Nos vemos en un clic. Dale like y suscríbete a mi canal. Y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.